Dios nos siga bendiciendo a todos, y estamos muy fraternal a todos los cibernautas que nos van a estar escuchando en esta grabación, y estamos bajo una grande fiesta que se ve al fondo, las iglesias del Pilango, el crecimiento de la obra en Guatemala ha sido especial, Dios está cada día añadiendo los que han de ser salvos, y estamos bajo una convención, lo que se llama el poder de ganar, esto ha sido algo especial, muy especial, en parte de hoy para nosotros, aquí en Guatemala, pero también estamos invitándole para la próxima, si el Señor no ha venido, en la convención del 2010, que es el 25 aniversario de esta obra, aquí en Guatemala, en la cual de antemano estoy diciendo, que vamos a tener asistencia de todos los supervisores de Centroamérica y México, así es de que de una vez, de antemano también, pasamos a invitarles, para que estén en esa gloriosa convención, y no se la vayan a fallar, porque sabemos que la gloria de Dios va a estar en ese lugar, que el Señor les bendiga, y les habló su hermano Manuel Cíñiga.